¿Por qué tenías los ojos en blanco? Pues sí, por eso tenías los ojos en blanco con razón. Vamos a desayunar y es que viene Wally de Cafetería 44. Viene Wally de Cafetería 44 y miren nada más, para que usted vea que aquí en Cafetería 44 hay variedad y que no nos esperamos hasta diciembre, no nos esperamos hasta que lleguen las épocas de seminarios para comer tamalitos. ¡Qué ricos! Hay tamales el día de hoy. ¿Qué quieres, mija? Escoge, mira, aquí hay tamales con taquitos, aquí hay avena con panecito. ¿Qué prefieres? Avena. Avena con panecito. Como para que asiente el estómago bonito. Avena con panecito, se me hace que tiene mantequilla, ¿eh? Sí, tiene mantequilla. Bueno, pues mira, el día de hoy aquí en Cafetería 44 nos están trayendo estos taquitos. Mira, qué ricos esos taquitos de carnita, con carnita. Y luego aparte, pues los tamales que tanto nos gustan, esos tamalitos que tanto disfrutamos a cualquier hora, a cualquier día. Mire, hay tamales, venga, pruebe, venga, lleve. Mire, mmm, qué ricos tamalitos, ¿verdad? Calientitos los tamales, sí. Mmm, qué rico. ¿A poco no se le antojó? ¿Verdad que se le antojó? Pues véngase aquí a Cafetería 44, es donde chile colorado, ahí con su permiso, ¿eh? Provechito, provechito. Oye, ¿está el sabroso? Y yo me acordé cuando estaba chiquita. La avenita cuando yo estaba chiquita, mi mamá también me la servía con pan así, pan tostradito. Entonces, híjole, me acordé cuando mi mamá me chicleaba de chiquita. Entonces, bien sabroso que va a desayunar usted aquí en Cafetería 44. Otro aparte de avena, tamalitos, taquitos, menudo, pozole, huevitos al gusto, va a haber... ¡Hockeys! ¡Hockeys! Los va a encontrar aquí, esponjocitos deliciosos en Café 44. Ya lo sabe, todo esto por un solo precio. Venga y disfrute junto con nosotros. Provecho para todas las personas que se encuentran desayunando en estos momentos en Café 44. Buen provecho. ¿Gustan, gustan? Vámonos a una pausa, volvemos con más. Al regresar de la pausa, su estado físico como mental es de suma importancia. Así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia.